Más información internacional, nos ocupamos ahora de la situación en Grecia. La intención es formar un gobierno tripartito. En un ratito vamos a hablar en cómo avanzan las negociaciones para poder concretarlo. El desafío del nuevo gobierno griego será intentar renegociar las condiciones del rescate del país, un punto que propusieron todos los candidatos más allá de los matices. Con ese objetivo, las distintas fuerzas mantienen reuniones para conformar una coalición que permita enfrentar la profunda crisis social y económica. La izquierda democrática también confía en lograr puntos de trabajo con el líder del conservador PASOK, Evangelos Benícelos, condicionando su participación a redefinir medidas, como la reducción de salarios y pensiones, así como una ampliación del plazo dado a Grecia para reducir su déficit fiscal. Je me asiozó en la relación con el señor Fónimo Escúbali. Tenemos un gran valor de visión de la visión y ahora, y ahora tiene una gran importancia para hacer las situaciones de la visión. Porque debemos hacerse dentro de la visión un ményeamado de la visión y de la visión. Y a la visión de la visión, y a la visión del occidental y de la visión. Entonces, en el occidente, leves un mensaje de la visión de la visión, un mensaje de la visión, de la visión y de la visión. Porque los ciudadanos, los ciudadanos, deben continuar con la visión. Y hay un mensaje de la visión y de la visión. Gracias.